Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. ¡Nos vemos! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en Chagalan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Unknown Kingdom. Veamos. En el episodio anterior revisamos todo lo que era Green Path, ok. Y en este episodio vamos a ver todo lo que viene a ser Queen Station y Fungal Waste, ok. Que es todo esto café que está acá. Vamos a partir subiendo yo creo, y luego vamos a ir bajando hasta llegar a Mantis Village y todo el tema. Así que eso. Eso va a ser por el día de hoy, la verdad que ustedes saben que estos episodios son largos, si no los juegos serían eternos y como yo también me dedico mucho al gameplay, el canal más que todo se hace en eso, ahora he cambiado algunas cositas y he hecho algunos nuevos retos que me propuesto, pero nada como, o sea, sí, igual diferente, he intentado hacer cosas diferentes, no puedo decir que no, así que vamos a ver qué tal salen y si es que nos va bien con eso o les gusta a ustedes, mejor dicho. En realidad eso depende de ustedes, yo muchas veces, o muchos gameplays, demasiados gameplays. Y mis gameplays siempre son serios, son gameplays analizando o jugando el juego. Y cuando juego generalmente me pongo serio, son los generales. Así que es como algo normal mío porque me intento concentrar, comprenderán de que no es fácil, ¿no? Ahora, aquí me muestra que hay una subida, así que voy a subir porque... Podemos ver que acá no hay nada. No hay nada, así que voy a bajar. Pero claro, dije voy a revisar porque tengo que revisar todo, no puedo bajar nada aparte. Por lo menos por ahí arriba no hay nada y por acá abajo no pareciera. Ahora, ahí tampoco hay nada, o sea, no... Nada que hacer. Yo conozco muchos, o sea, conozco muchos youtubers que hacen como yo, juegan gameplays. Y a muchos les va muy bien también, o sea, jugando así, de esta forma. A mí por lo menos, digamos como siempre lo he dicho, no soy el más famoso. Pero tampoco es que me queje y me gusta realmente hacer lo que hago, así que... Por ese motivo lo hago, ¿no? Probablemente me encantaría tener millones de visitas. Porque claro, me gustaría que mucha gente me viera, pero... No siempre... Sucede. Y en el mundo de YouTube es difícil llegar a la cima, sobre todo... Es muy difícil. Tienes que tener mucha suerte o gustarle mucho a la gente... O sea, hacer algo que a la gente le encante y después mantenerte con ese ritmo. Probablemente creo que esa es la mejor forma de... De mantenerte vivo. Pero bueno, no sé. Yo ya voy más de dos años. Y a pesar de que no he crecido tanto... Lo sigo haciendo. Veremos qué pasa en el tiempo, ¿no? Pero nunca sabe. Tal vez voy a tener 60 y voy a seguir grabando. Y tal vez no voy a ser tan grande tampoco. No lo sé. La verdad... Raro. Raro saber eso. Lo que sí sé es que hay que seguir sus sueños. Y eso hay que mantenerlo, chicos. Sigan sus sueños. No dejen atrás. Y aquí es donde yo vengo a sacar plata, ¿ok? Para la gente que no ha visto... Ni un episodio... O que ha visto un pedacito nada más. Pero estos juegos son episodios... Todos mis juegos son episodios largos. Son todos largos. Tengo el récord con un juego que dice 101 episodios. Pero estoy esperando un juego que va... Yo creo que voy a sacar más episodios todavía. Porque es un juego que llevo esperando muchísimo tiempo. Y aún no lo vemos nada. Ya tengo el pre-orden y la pre-compra. O sea, tengo el acceso anticipado. Y es un juego increíble. Ahora, ¿por qué lo sé? Porque lo sé que... Es un juego increíble. Cuando lo veamos en su momento... Vas a dar cuenta de lo que... De lo que digo, tengo razón. Ahí todavía ni siquiera puedo hacer nada. Así que... Voy a... Meterme acá a grabar, la verdad. Porque aquí es uno grabado. Se siente como que le pegas a algo. Una tienda. I will make you stronger, your enemy, and everyone else will be fair. Ok. Entonces, esa era una tienda. Y claro, estaba marcado como el color de tienda. Y fíjese que arriba ahí hay otra tienda. Yo fui allá, fui abajo. O fui allá, mejor dicho. Fui allá. Fui allá. Fui allá. Fui acá. Me faltaría probablemente a la izquierda abajo. Pero bueno, primero voy a completar esto acá. Me voy a sentar. Quiero revisar bien. Ese charm supuestamente lo que hace es asustar a tus enemigos. Pero tampoco tengo mucho espacio para llevarlo conmigo. Entonces, de ahí para arriba creo que ya no hay forma de subir. Así que... Ah, no, sí, sí, sí hay. Hay formas, no, sí, ok. Acá. Solo es para descartar y no... quedar pensando en que tal vez algo quedó por ahí. Casi me caigo. Voy a saltar acá. Pero no hay nada. De hecho yo no me acordaba de ese charm. O sea, de ese tipo que vendía. En serio. No tenía muchos recuerdos de él. Aunque me los marcan en el mapa, pero... He estado... O sea... En un momento me acuerdo que reicé un montón. De tiendas. Y... Pero... Creo que a esa no fui. Solamente quiero llegar hasta arriba y ver que no haya nada. Y así ya... Descarto al 100% de que... De que no hay nada, ¿no? Ya al parecer no hay nada, fíjese. Nada. Estoy acá en el último piso. Voy a tirarme para allá, porque no quiero morir. Bueno. Vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando. Aquí solamente nos vamos a dedicar a bajar y a llegar al sitio. Entonces... Ya revisamos arriba. Ya revisamos a los costados. Y revisamos este lugar de acá en medio también. Eso quiere decir que hemos revisado todo eso. Ahora voy a tener que bajar por aquí y revisar allá y allá. Y después volverme acá, porque no revise esa parte de abajo. Solo revise arriba. Entonces voy a ir por acá. Probablemente no entiendan dónde digo que falta revisar, porque no lo marco con video en la pantalla y ustedes no lo ven. Pero ya vamos a verlo si es que nos queda el tiempo, claro. Si es que nos queda el tiempo y hace el corte. Me encanta ver esos como especie de... No, no especies. Son honguitos caminantes. Pero no te hacen nada. O sea, fíjense. Caminas por ahí. No te hacen nada. Solo están ahí. Son geniales. Son como esos gusanitos que nos pillamos una vez en... Cuando fuimos a luchar con el gusano grande, que me acuerdo que estaba estresadísimo en los videos que hacía. Era como... ¡No! No puedo creerlo. Me gana, me gana todo el rato. Porque perdía. Pero bueno, y al final... Siempre al final termino ganando. Gracias a Dios logré vencerlo y superar otro problema más dentro de este juego. Siempre digo gracias a Dios porque agradezco a Dios que me ayudó a hacerlo. Y a mantener la calma durante un periodo muy difícil de mi vida. Entonces aquí... Prácticamente... ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ah! ¡Miren! Ahora puedo pelear contra ella. Sí, la quiero pelear contra ella. Tengo que ver cómo... Cómo... Cómo funciona, ¿ok? Aún no sé. No hay momento donde descanse Wow Pero puedo tirarme para acá y esconderme Ok Está bien difícil No importa Pero sí está bien difícil Lo que voy a usar es cambiarme de charms Yo creo Voy a hacer un cambio de charms Aquí por lo menos voy a cambiar algunos Voy a cambiar este Que no me importa tanto Esto sí me importa Ese tampoco me importa en este momento Y me voy a ir por Tengo dos solamente Así que me voy a ir por Voy a probar este ¿Qué es lo que hace? No sé qué es lo que hace Se hace como que Transform the bengal Speed all into A ver lo voy a probar Solo quiero probarlo Tengo que probarlo con un monstruo Así que voy a tener que subir Y ver si es que encuentro algo por acá Acá ya Pero no No veo un cambio Supuestamente Lo que hacía Lo que hacía era como Transformar en bichitos Espera Pero no No veo No veo ese cambio Así que bueno No importa Voy a usar entonces El que creo que sí Sí va a funcionar Que es el ¿Cuál era? ¿Cuál era? No Esta es Entonces voy a quedarme con esas Esa es la que hace Es la que Es uno de los champs que más me gusta Pero cuestan caro Y yo creo Creo que solamente O sea O sirve más que todo Cuando estás contra jefes Es como Lo que siento No creo que sirva para otra cosa Que lo que hace es Te saca de situaciones Complicadas O sea Eso quiere decir Que por ejemplo Te pegó uno Un monstruo Por decirlo así Y automáticamente Cuando te quiere pegar El segundo No puede O sea No lo permite Simple y llanamente Lo deja Knockout fuera ¿Ok? Entonces Fíjense que ahí Me pongo como Es una especie de color blanco Así Ese color blanco Quiere decir De que No me va a poder hacer daño Durante el periodo de tiempo Que dure eso Que Es razonablemente bueno Como para Como para poder alcanzar Es que aparte O ha salido De una situación Complicada Pero no necesitas Más tiempo O sea En mi Wow En mi experiencia O Opinión Pues voy a Pegarle Anda Joder Otro lado Por favor Miren Miren Por qué Se pone A molestar Cuando uno Está grabando Anda A molestar Otro lado Se la ha pasado Todo el rato Aquí conmigo Porque quiere Que le haga caso Y como no le echo Mucho caso Como no le echo Mucho caso Se enoja No No sé Si se enoja Pero Se pone como Se lo Se lo Se lo Ahí está Entonces esas cositas Nos van a ayudar Aunque sea A rellenarnos Porque eso es lo Que queremos El osito Se pone El hombre Quedó uno Bueno Entonces voy a bajar Y voy a salir De nuevo acá Para que salgan De nuevo Esas cositas Y así pueda Matarles Y sacar Nuevamente Casi me caigo Fíjense que Lo raro Es que yo estoy aquí Y no sale Pero cuando yo me acerco Por ejemplo A ese Por decir Sale inmediatamente Entonces con eso Ya tengo mi alma Y tengo todo lleno Como para sobrevivir A esto Ahora Yo no voy a rendir Y saben muy bien Que no voy a rendir Hasta que no le gane Quiero ganarle Quiero ganarle Quiero pelear Contra ti Quiero saber A ver dónde está Ahí está Voy a ponerme acá Solo quiero rellenar Cuando llega el último Siempre hay que irse Ahí me fui Muy antes Y aquí En este caso No es tan difícil Puedes esconderte Al final Ahí me pegué Yo solo Ahí justo Al medio Me pegué Solito también Ahí también Me pegué Solo No debería De pasar eso Ahí de nuevo Me pegué Me dejó En uno de vida O sea Malamente No Ya Me cagué Solo Bueno no importa Tengo que tratar De concentrarme La verdad Estos casos Como que siempre Me ponen Como medio Tensos Porque si Porque es una lata Estar muriendo Cada rato Ojo No es tanto Por los geos Bueno La verdad Que en este momento Ya no me importan Tanto los geos Como sé Cómo sacar oro No me No me preocupa Tanto La verdad Se cayó Justo En un lugar Donde Me hace daño Si o si Ahora Es raro Porque anteriormente No pude retarla A un duelo Ahora si Seguramente Porque ya Bueno Mate a A varios De los otros Eh Puede ser eso Lo más probable Como ya Mate a varios Se mató Solo Si Puedo evitar Tirar mi poder Mejor Por lo menos Ahí sé Que no va No voy a entrar Y automáticamente Voy a pelear No voy a hacer eso Porque aquí Me tiene Me va a preguntar Me tiene que preguntar Oye Quieres pelear Yo ahí Tengo que decirle Si sí O no Ya partí mal Partimos pegándole Al tipo Que no Entonces voy a tirarme Para atrás Porque no quiero Ojo Cuando él se queda Muy pegado Hacia un lado O sea Por decirlo Cuando él se pega Que estúpido De nuevo Mira Me van a matar Cuando él se pega Por ejemplo A la izquierda Por decir Y yo me quedo Pegado a la izquierda Él me va a pegar O sea Si o si Tal vez no me entiendan A lo que voy Pero yo Fíjense Eso ya Eso más o menos Lo estoy controlando Más o menos Voy a eso Ojo Oh Me pilló Justo Ya Y ahí yo la cagué Ahora miren Ahora empieza a tirarlo Así Me va a pegar Qué hijo de la puta Ojo En serio Me va a pegar Wow Me mato Wow Está difícil Probablemente yo creo Que voy a seguir mi camino Y lo voy a dejar Hasta ahí Voy a intentar Probablemente una vez más Y ya Eso es lo que voy a hacer No voy a Seguir intentando Yo creo Si no Después me termino Estresando Y al final No quiero Prefiero esperar Un rato más Ya sabemos Que está ahí Y No se va a mover De ahí Hasta que le gane Y aunque le gane Se va a quedar ahí Probablemente Va a desaparecer Es lo que probablemente Va a hacer Es lo que probablemente va a hacer Se hizo daño Se hizo daño sola Se hizo daño sola Ni siquiera me dio alma A mí Más ¿Qué pasa? No sé si valga la pena matar al de ahí arriba Tal vez me vento acá y chao Ya, veamos Veamos qué sucede Estos son como, supongo que como jefes Son jefes, pero diferentes a los otros Ahí me pegó Pero igual puedo evitar Puedo evitar Eso fue una estupidez Eso también fue una estupidez Me va a quedar parado acá Me pegó Oh, para eso sirve el 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 charm Por decirlo así Muy difícil Muy, muy difícil Muy difícil Así que nada, chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, like, comentenme, judío Compartan el canal Los veo pronto Y vamos a seguir investigando la verdad Por ahora lo voy a dejar hasta ahí Con el tema de pasar a este héroe Y con eso Adiós